Mucho cartón Pues efectivamente Ha vuelto Brew Angel y su evento está de vuelta Es el funcionamiento Es sencillo, de hecho es Igual que el de la vez pasada Te va a salir en el mundo de duelos Cada vez que la pequeña barrita De aquí abajo se llene Y en ese momento toca enfrentarla De entrada te va a salir De nivel 10 Después te va a salir de nivel 20 Y al derrotarle Nivel 20 comenzará a salir En el portal Y pues lo mismo, la derrotas En 10 en el portal, sube a 20 La derrotas en 20 en el portal, sube a 30 La derrotas en 30, sube a 40 Mi recomendación, si no tienes mucho tiempo Para andar ahí Chinguichinga en el portal, porque aun cuando Tienes el tiempo es medio tedioso Es Pues Tus duelos de este Contra los duelistas estándar Cada 4 horas 5 más o menos se rellenan Y tus pvps Lo que normalmente juegas Y esperar a tener 120 120 Estandartitos Estos de los pinches puntos Que te dan para enfrentar a Brew Angel Ahí la enfrentas Con multiplicador Por 3 El multiplicador De experiencia Si es que estás viendo Tu personaje El que si es importante Es el multiplicador De resultados Y si sientes que se te dificulta Pues puedes poner Las otras gemas ¿No? La que te da vida extra Y este Este ¿Qué? La carta extra Hay quienes recomiendan En lugar de enfrentarla Enfrentarla El multiplicador Por 2 Para maximizar Las recompensas Que obtienes Pero Pues Si vamos por tema De economizar tiempo Pues Mejor de El multiplicador Por 3 ¿No? Entonces bueno Aquí por ejemplo El autoduelo Ya le ganó Como ven No está difícil El nivel Del De la Brew Angel Que nos sale Vamos juntando esto Ahorita revisamos Cuáles son las recompensas Totales No creo que traiga mucho El evento Unos 250 300 gemas Pero sumenle eso A lo de los duelos Este Antiguos Y A lo que nos llegó Recién De las De la subida De nivel De personajes Y pues Gema 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 Aquí este ya aparece En el portal Episodio 1 completado Recibimos 10 gemas Este Aquí vuelve a aparecer Como evento Supongo que ya aparece De un nivel Más arriba Si miren Aquí aparece En 40 Ahora vamos Aquí a misiones Y tenemos Lo de siempre No El 3 Pbps diarios Nos dan 4 4 8 120 Si 120 Osea para enfrentarle Una vez En nivel 40 Multiplicador Por 3 Estos nos los van dando Conforme la vayamos Derrotando Y El Cambiacartas Y Este lo que tengan Que todavía tengan Ahí por Cambiar Es momento De hacerlo Aquí por ejemplo Ya cambié Todo lo que sirve Y todavía me sobran 162 gemas No pueden Si les sobraron Cambiarlas por el Chaya de aquí Que no tengan No dejarlas morir Pues chingado Tenemos hasta el 12 De enero Para intercambiar eso Y De Blue Angel Pues bueno Lo de siempre Las recomendaciones Estándar Primero que nada Vayan por Duel Chips Este Aquí el El de experiencia El de resultados Estos dos Cristalitos Y Ya después Pueden pensar En hacer Brillante Y refractiva La carta Yo si Obviamente Strikstar La voy a hacer Refractiva Ahora en cuanto A si Aquí está La de la fusión Que bonita En cuanto Si se va a jugar Con eso Pues obviamente Voy a hacer una versión El video Que tenía grabado Desde antier Que se supone Que iba a subir Ayer Este Digo Menciono Que no sabía Si No estaba seguro Si estas Iban a ser Recompensas Porque a veces Cambian Pero pues Ese video Se va a acabar Poniendo público Mañana Así que pues Pues de mano Les digo Que si sabemos Que son esta Y esta Así que El video Será Trikstar Sin la fusión Y ya después Pensaré En Hacer una versión Confusiones ¿No? Ahora Que tenemos De los antiguos Como siempre Recuerden Durante todos Estos días Nos obtenemos Este El multiplicador Por 5 Y pues Tenemos Lo de las gemas De ese evento Ahora vamos Al evento De Blue Angel Y que recompensas Nos trae Obviamente Si no han Desbloqueado A Blue Angel Aquí pueden Obtenerla La nueva habilidad Nos la van a dar El 11 La de Everything Is Ready Ya veremos Que tal Es el robar sentido Este Trikstar Y Marinses Las micas Igual Si no las obtuvieron La vez pasada Ahora es momento Estas micas Me gustan mucho Están muy bonitas Y las cartas No se están Las va a ir dropeando Conforme le enfrentemos Y Ahí está el cambio A cartas Para obtenerlas Si no Ahora ¿Dónde están Las gemas? Deca exclusiva Del evento Ah caray ¿Será aquí? Si Esta es la página Del evento Ok Aquí tenemos Que Si vamos a ¿Dónde está Lo de la recompensa? Bueno aquí Aquí por ejemplo Con mil puntos Son Cinco Ya no me muestra Las que yo obtuve Pero han de haber sido Como diez gemas Entonces tenemos Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Cuarenta Ay para tener Un segundo De eso Ya tengo cuatro Olvídenlo Ah no Pero no tengo Ninguno brillante Bueno Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Cien Ciento Veinte Cuarenta Ciento Setenta Doscientos Doscientos Cincuenta gemas En total El evento Entonces bueno Nada despreciable Todo por andarle Enfrentando En el mundo De duelo Y eso Como les digo Si no tiene mucho tiempo Y quieren avanzar Pues la técnica Que ya les di Les hará agarrar Muchas veces En los primeros niveles Un montón De recompensas A la vez Si ya los niveles Más altos Pues dos o tres veces Que lo hagas Y te va subiendo De uno a uno Que más Nos llegó ya La notificación También La vi ahorita Donde está Aquí Del aviso Primero De la campaña De sexto aniversario Esto es algo Que ya sabíamos Ya estaba anunciado Solo nos están dando fecha El día once Comienza Que es justo Cuando se termina La que tenemos ahorita Este De que Nos van a dar Creo que no lo mencioné Bueno Nos están dando Cincuenta gemas diarias Creo que no lo mencioné Porque estuvo entre videos Nos están dando Cincuenta gemas diarias ¿Dónde está? Encuesta Avance Se asesinan cambios Caja El que no sale Nos están dando Cincuenta gemas diarias De aquí Al once Por hacer login Entonces no dejen pasar Sus logins Estos días Diarios Para obtener Esas buenas gemitas Son otras Trescientas Me parece Y pues ese día Como ya sabíamos Nos va Bueno no ese día Ese día comienza Es esto de que Hacen de que En una semana Te van dando Uno al día No se En como las vayan a repartir Pues la mirror force Ticket UR y SR De ensueño Mil gemas Creo que muy probablemente Esto sea lo primero Las mil gemas Accesorios que van a ser Las mikitas Y el playmat Esto también Nos lo van a dar Yo creo luego luego Igual que la mirror Y el ticket De desbloque de personaje Ticket de habilidad No se como lo vayan a repartir Pero bueno Muy probablemente La mirror Y los accesorios Estén desde un principio Así que pues bueno Si no tienen a blue angel Este es su momento Miren Aquí está Aparece nivel 10 Si yo la derroto Aparece 20 Luego derrotando 20 Como ya les dije Y aquí está el pool De las cartas Que nos da Obviamente aquí Como yo hice el evento La vez pasada Esto que es lo repetido Ya tengo varias Y falta lo nuevo Que otra cosita Que otra cosita Creo que es Todo por ahora Ah si no olviden También esto Si lo ven Hay quienes Ven esto Y piensan que solo Es un anuncio Del evento No Aquí nos dan 40 Y siempre hay que recogerlas Para ir a enfrentarlo En el portal No Divértanse con El evento Mañana viene Este Pues Video de Trickstar Versión Post Future Circuit Ah si Gracias por ver el video Suscríbanse Compartan Y pues Nos estaremos viendo Comenten también Subtitulado 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 Subtitulado